Me quiero suicidar Si tú te vas de aquí me corto las penas Es que no puedo más Si tú te vas de aquí con otras nenas Si tú te vas de aquí me corto las penas ¿A quién vas a llevar a todas tus cenas de negocio? Si tú te vas de aquí verás mi sangre chorrear por la escalera No lo puedo aguantar Empiezo a flaquear porque no como No juego ni al parchís Quisiera una baguette de queso y lomo Si tú te vas de aquí me corto las penas ¿A quién vas a llevar a la verbena de la paloma? Si tú te vas de aquí verás mi sangre chorrear por la escalera Si tú te vas de aquí me corto las penas Me arrancaré las uñas Andaré sobre cristales Le quitaré al jamón las partes blancas Destrozaré el rosario de tu madre si te vas Haré todo el camino de Santiago de rodillas con las manos debajo No te vayas nunca porque yo tengo una escopeta Si tú te vas de aquí me vuelvo loca Tú no te vas de aquí si no es Con los pies por delante voy a tener que amordazarte Tú no te vas de aquí si no ves Que con esos grilletes no hay quien se escape Tú no te vas de aquí si no te lo vuelvo a repetir Tú no te vas de aquí si no ves Que hablando tú y yo Nos entendemos